Música Hola Bienvenidos una vez más a nuestro canal Y hoy estamos muy emocionados Porque vamos partiendo Para un festival en Guarena Saluden todos ¿De vosotros? No, no, no Confiamos en ti Señor Como somos tu pueblo bendito Señor Bendito Dios Señor Llévanos a nuestro destino en bendición Padre amado Quita todo obstáculo Señor Que pueda estar en la vida Señor Amén Hola, bienvenido una vez más Aquí estamos Con Annie Luz Ella representa a Venezuela En una de las danzas que vamos a llevar al festival De hecho yo también estoy representando También a Venezuela en una de las danzas Y realmente es algo bastante difícil Representar la carga de tu país Sabiendo que hay una situación bastante dura Pero creemos en lo que Dios está haciendo Y pues sin más preámbulo Vamos Vamos Una vez más Aquí Vamos a ver El destino Que tenemos Aquí está Mayli La hermana Marilu Estas son las dos representantes de oro Que tenemos aquí En el ministerio De verdad Las amo Las amo de verdad Muchas paparazzi Hola Estas son nuestras dos chiquitas Que están naciendo en el ministerio Prácticamente tienen poco tiempo Pero Quería contarles Quería preguntarles Cuál ha sido su experiencia En el poco tiempo que llevan en el ministerio La expresión de este partido Que yo me he dado cuenta Que el mundo tiene Que no hemos estado metido más en la presencia con el señor Bueno Nosotros le damos gracias Porque si no hubiéramos metido con él en la presencia No hubiésemos llegado a este momento En la presencia Ya está ¿Hasta? Bueno Apenas vamos por Spiritus Falta Muucho Falta más o menos Como Dos horas Dos horas, ¿verdad? Dos horas y media Más o menos Para llegar a Guaretas Cuando lleguemos Será Genial Hola, hola, saluden, digan algo Chicos, ya estamos a mitad de lo que es el camino como tal para llegar a Juarena Aproximadamente estamos pensando que falta como dos horas, tres horitas Máximo, aunque yo dije eso hace como tres mil años Máximo porque bueno, el clima tampoco es que nos está ayudando mucho Pero bueno, estamos en posición y en victoria Estamos aquí en el preso que te buscó Y bueno, vamos a ver aquí como traen las lanzarinas ¿Cómo te sigues y cómo te ayudo en el viaje? Vamos a hacerlo, ¿qué tal te ha parecido el viaje? Cuéntanos tu experiencia ¿Qué inés es un futuro? Cuéntanos, háblanos de esto, ¿qué te ha parecido el viaje? Perfecto ¡Tiempo! Porque aquí vamos con las niñas que van a patrocinar Por una serie de lo que ya dice ¿Cómo te salimos? ¿Qué tal te ha parecido el viaje? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¡Tiempo! Sí, se dedicamos el viaje Vamos a comerciar el viaje Estamos aquí en Aviva Express, saluden, chicas No va a salir en internet Así que ya no hay más montes, ya no hay más culebras Ya hay civilización, hay centros comerciales Ya estamos llegando, estamos felices, contentas Y bueno, vamos aquí todas juntas En armonía, como hermanas que somos Adelgace mojadas, en armonía, en armonía, muchas altas cosas ¡Una huya, chicos! ¡Un saludo! Ya gracias a Dios llegamos a Guarena Estamos en el Aviva Express Que viene siendo uno de los vehículos Que les pertenece a nuestra iglesia madre Avivamiento Manuel para las Naciones Bueno, gracias a Dios ha sido una experiencia Súper hermosa Lo que es estar todas unidas Compartiendo este viaje Pero quizás sin desviarnos Sin desenfocarnos en lo que es nuestro propósito En este lugar, que es llevar el mensaje De Dios a través de la danza Y lo importante y representativa Que es Aquí estamos, por fin hemos llegado Avivamiento a casa Hola de nuevo Y por fin hemos llegado a nuestra cobertura espiritual Avivamiento Manuel para las Naciones Estamos dando la instalación De nuestra cobertura espiritual Avivamiento Manuel para las Naciones Avivamiento está en el ensayo Estamos haciendo algunas arreglas Porque mañana ya mañana No vamos a ver Y pues estamos muy emocionadas Porque hemos llegado Y aparte que sabemos que Tenemos expectativas grandes De lo que Dios va a hacer en este lugar Y el día de mañana En el festival Sabemos que va a ser un antes Y un después en nuestras vidas Vamos a mostrar todo Por lo que hemos trabajado Todo lo que el Señor está haciendo En nuestras vidas En nuestro ministerio ¿Cómo están esas energías? ¿Cómo están esas energías? Creo que están cansados Pero bueno, es aceptable El viaje fue largo Y nos vemos en el próximo episodio